Pesadilla en la cocina, se enfrenta a un nuevo reto en Santiago Centro. En esta comuna llena de clientes hambrientos, hay un restaurante en el que nadie entra. El Rincón. Sus problemas empiezan cuando dos inexpertos administradores se hacen cargo del local. Mary. Soy fonobióloga de profesión. Sí, dejé la fonobiología porque no iba a ganar más dinero. Y supo Lolo César. Antes trabajaba en temas de seguridad y bueno, aquí estamos dándolo todo nomás. Pero quien puso la plata para este negocio, abocado al fracaso desde el principio, fue Ana María, la mamá de Mary. Mary me convenció para pedir el préstamo y ella pensó que le iba a ir muy bien. Al banco se le dieron 60 millones de pesos. Ana María tiene un minimarket justo al lado, que se ha convertido en el principal proveedor de insumos de El Rincón. Y además, no le pagan. ¿Qué más necesitas de la gente de vos? Necesito palta, necesito tomate, necesito champiñones. Me da pena, rabia y pienso que son cómodos. Oye, me despertó a las 6 y le dije a mi mamá, uy, está claro, que está claro en la mañana. Por lo general a mí me gana la pereza. O sea, soy una persona muy perezosa. Yo no conocí a ese sol. Conocí a él. Generalmente estoy metido en el celular, oyendo cualquier video, de repente estoy suscrito a muchos canales en Facebook y me llegan y los veo. Entonces, por decirlo, dejo de lado la labor que podría estar haciendo en el restaurante. La flojera de ambos y su inexperiencia ha provocado que sus empleados no los valoren ni respeten, causando conflictos entre ellos. Tenemos la cagada en la cocina, estamos sacando los platos con juega. Cuando estoy allá, con juega no hables. Creo que los chiquillos todavía no se compran el cuento de que son ellos los administradores y son ellos los que tienen que manejar el negocio. No me reclamé algo que no me reclamaste de aquí a esos 6 meses para atrás. ¿Quién quiere cortar la tula, cariño? Yo no voy a cortar la huella. Cuando yo digo cosas que les molestan o órdenes, la gente se queda como cuchicheando. Creo que les falta mucho como para llegar a jefa. Bueno, yo igual les dije, pero es que los cabros se duermen en los laureles, eso es la paja. El servicio y la comida son cada vez peores y los clientes que entran no vuelven más. Se demoraron como 40 minutos en traer unas torrellanas. Tuvimos mucha demora, pedí el filete tres cuartos y lo trajeron a la inglesa. Unos clientes con los que Mary ni siquiera se atreve a hablar. Hacemos favor, ustedes son los administradores, anda a hablar con la mesa, dale la excusa a vos. En general hablar con gente que no conozco, no me agrada. Si ya le dieron la explicación, pues no oí yo. La falta de liderazgo ha llevado a El Rincón, a hundirse económicamente y a Mary a sentirse cada vez peor. Mary ha engordado mucho, está ansiosa, come muchas cosas. Me siento muy ansiosa, me siento muy perezosa, quiero comer todo el día. Pero es Ana María, la madre de Mary, quien puede perder los ahorros de una vida. Me preocupa mucho, pero ahí estoy luchando para que me vaya bien, para poder apoyar hasta las mismas cosas. Yo voy a aguantar hasta cuando ya no pueda pagar las letras bancarias. El Rincón, un restaurante administrado por una fonaudióloga floja, con alergia a los clientes. Y un pololo ex guardia de seguridad, con alergia al trabajo. Conseguirá el chef Maureli, transformar a estos muchachos en administradores de verdad. Y así salvar el dinero de esta madre angustiada. Ana María se puso en contacto con Pesadilla en la cocina, para solicitar ayuda a Maureli, quien se junta con ella, para conocer la gravedad de la situación de El Rincón. Hola. Hola. Sí, Ana María. ¿Cómo te va? Bien. ¿Te gustaba Maureli? Sí. Bueno, Ana María, contá. ¿Por qué me llamaste? Porque estaba preocupada con el restaurante. Un restaurante que compraba con mi hija en marzo, y veo que está yéndose para abajo. ¿Y quién está a cargo del restaurante? Mi hija. ¿Tu hija? Mi hija con mi yerno. Y ella me pidió que le comprara el restaurante, que la apoyara. ¿Y la plata de todo esto quién la puso? Pedí un préstamo de 60 millones. ¡Guau! ¿Y estás recuperando esa plata? Bueno, ellos están pagando las letras, pero ya llevan dos letras que no me han cancelado. Y he tenido que apoyarlo yo. ¿Trabajaste en el restaurante? No, yo voy a rato nomás, de allá, un momento, y de repente veo cosas que no me gustan. En tu opinión, ¿quién es la persona responsable por qué no funciona el restaurante? Pienso que los dos. El día como que no se sienta en el estado de mi gente más encima. Y no entraba nadie, es un lado. No entraba nadie. Bueno, entonces voy al restaurante a conocer a Mary, a ver en qué pueda llegar. Nos vemos más tarde. ¡Chau! ¡Chau! Y ya tenemos un programa, ya, así que nos va a dar el tema de las comidas, para que estemos como bien, bien atentos, para que los platos salgan bien, para que no nos reten tanto, ya. Estoy buscando el rincón, pero llegué a una esquina. Dice rincón, está pintado, delivery, delivery, diferentes números. Hay un menú que es más largo que una bufanda de una jirafa. La verdad que no sé qué hay en esta esquina. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Soy Chef Maureli. Estoy buscando a Mary. ¿Cómo te va? Entonces, interrumpito, ¿cómo te vas a desayunos? César. Desayuno. Adelante. Desayuno a las 2 de la tarde. Qué bueno. ¿A qué hora empiezan su vida acá, normalmente? Nosotros llegamos a las 12 del día. Y desayunan a las 2 de la tarde. Yo tomo desayuno cuando quiero, como quiero y a la hora que quiero, porque es mi restaurante. Entonces, si quiero tomar desayuno a las 5 de la tarde, es problema bien. Entonces, contame un poco. Tú eres la dueña, ¿no? Sí. ¿Qué profesión tienes? Yo soy fonodióloga. ¡Guau! Perdón, ¿y tú quién eres? César, del pololo de Mary. ¿Tú qué hacías antes de estar acá? Yo trabajaba en seguridad. También nada que ver. Soy primerizo en todo lo que es gastronómico. Soy más ligado a lo que es deportivo, a lo que es electrónica, videojuego. ¿Qué experiencia tienen ustedes en un restaurante? Cero. Y pensaron que iba a ser tan fácil manejar un restaurante que dijimos, bueno, vamos a dejar lo que hacíamos y vamos a que mamá nos compre un restaurante. Claro. Sabíamos que iba a costar, pero no tanto. No tanto. ¿Cómo les va? Al principio era bueno, más que nada yo creo que porque tuvimos la clientela antigua. Ok. La clientela antigua de la persona que les construyó el restaurante. Claro, porque el restaurante tenía 20 años acá. ¿Y qué pasó con esa clientela? Yo creo que la fuimos perdiendo, paulatina. ¿Y la comida qué tal? Yo no creo que sea tan mala. Pero no vienen los clientes. Pero no vienen los clientes. Ahí llegó el chef, chiquillo. Ah, bueno. Oye, ni me gáis como los cinco, ¿no me hago? Dile que tengo arroz con huevo a servirle. ¿Y viene esa? Sí. Bueno, vamos, yo estoy acá para ayudarlos. Así que lo primero, quiero probar la comida. ¿Dónde me siento? Eh, en esta pesita. ¿Puede ser aquí o comedor interior? No, ustedes sigan desayunando. No los quiero interrumpir, ¿eh? Me siento acá. Ya llegó arriba el poni. Sí, ya llegó. Oh, qué paja, güey. Así como están desayunando. Es argentino. A mí me va a huear caleta. Pongan el nuevo empeño, pongan el nuevo empeño. Súper a subir. Ah, muchas gracias. El rincón, tu espacio, tu restaurante. Wow, es grande esta carta, ¿eh? Tablas medievales. Chorillanas, pollo al coñac con papas fritas de regalo. Acá te regalan las papas fritas, no te las cobran. Oh, acá tenemos algo muy interesante. Tenemos el rincón vegetariano con B larga. Nos va a huear por la carta. Sí, porque la guiota te voy a requerir si era B larga, por eso. Mira, quiero probar el pollo al coñac con papas fritas de regalo. ¿Usted le regala la papa frita? Sí, la regalamos, qué bueno. Entonces nos van a cobrar por la papa frita. Después quiero probar el chorillano vegetariano. Ya. Y un sándwich de mechada mongol. Ahí está pidiendo. ¿Laura? Sí, más o menos pollo al coñac, por eso. Bueno, mientras me llegan los platos, vamos a ver qué dice la gente de este local. Vamos a chequear las redes sociales. Me pareció francamente malo. Acá tenemos otro lugar chico, desordenado, poco aseado. Muy mala experiencia. La verdad, que no vuelvo a este restaurante. Wow. Mary. Hola, ¿cómo te va? ¿Y por qué esta decoración? ¿La verdad? Sí. No tengo idea. No tenés. Yo lo compré y venía así. Vamos a ver, ¿no? Quiero ver un poquito. Y acá todo este polvo. Mirá, si yo paso acá la servilleta, ¿cuándo fue la última vez que limpiamos eso? Porque estoy viendo que en las luces hay telas de araña. Yo creo que esta no la ha limpiado desde los años medievales, ¿no? El tema de la limpieza no la estábamos realizando principalmente por flujo, dejación. O sea, no tengo otra respuesta a eso. ¿Por qué no cambiaron la decoración? O sea, ¿tú estás contenta con esta decoración? No, pero no he tenido tampoco los recursos para poder hacerlo a mi manera. Viene caliente. O sea, yo creo que si tienen tiempo para desayunar a las 2 de la tarde, también pueden venir un poquito temprano. Limpia. O sea, tampoco sería maro, ¿no? Gracias, Miri, dejame probar la comida. Muchas gracias. Ok, bueno, las papas son caseras. No. No son caseras. Son de bozache. Vamos a probar. Está duro. Está bastante duro este pollo. ¿No? Este pollo está duro, está seco. Esto la verdad que no sé lo que es. Tengo un pelo en la punta del cuchillo. No, ya. Ya no voy a seguir probando esto. Eh, Oscar. 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 Oscar, por favor, vení. Voy. La verdad que esto, perdóname, ¿eh? En el primer lugar, no sé qué carajo es esto que encontré en la comida. Tengo un pelo en la punta del cuchillo. ¿Te parece bien? Este pollo está seco. Así que, por favor, se lo doblés a la cocina y decíle que es un asco. ¿Ya? Ahí, que no lo boten porque es un asco, dijo. ¿No hay un pelo? ¿Dónde hay un pelo? No, en la punta del cuchillo. Tengo una pelu. Muchas gracias. Esto es el sándwich de mechada. Mechada mongol. Wow. Si esto es una mechada mongol, yo soy chino. Es horrible esto. La carne es durísima. La presentación es horrible. Parece que estoy comiendo sobras de carne que sobró de la semana pasada. La dejaron secar. Lo único que recato de acá son las papas fritas de la bolsa. César. Vení. ¿Lo ves apetitoso? Así no. Prueba de acá. ¿Está blanda? Cuesta un poco. Cuesta comer, Ana, ¿verdad? Pues, Gustavo, cuando me criticaba los platos, me daban ganas de pescar el plato y metérselo por la boca. Pero así como que se callara. Llévalo esto al chef, por favor, y dale mis comentarios. Decir que la carne mechada de la semana pasada, si la hicimos ayer. Pero pregúntenle a él si se va a meter a cocinar a su restaurante. O sea, si todos esos buenos no se meten a la cocina, dirigenlo. Sí, para mí que no tiene idea de cocinar. Decir que el pollo y el coñac está malo, siendo que el plato que más se vende. Opa, ¿y esto? Chorrillana vegetariana. Chorrillana vegetariana. Chorrillana vegetariana. Gracias. Para mí, un huevo no es un vegetal. Acá tenemos una tonelada de papas fritas. Y esto es lo vegetariano. Si yo pido esto, es mejor que me digan que me van a servir un bolo de papas fritas. Porque hasta en Estados Unidos que vas a un restaurante y te piden un up-size. Pero esto es una tonelada de papas. O sea, ¿quién se come todas estas papas? Alguien con hambre. Acá hay medio kilo de papas. Chorrillana no me callo. Porque obviamente no. Hay mucha cantidad acá, poca calidad y no tiene ningún brillo. Perdóname, pero esto no tiene ningún brillo. Él puede ser un chef conocido, pero pese a eso no le da ninguna autoridad para venir aquí a mi restaurante y a decirme lo que debo o no debo hacer. Ok, gracias. Llevaselo al chef y decirle que le puede hablar. Cacha que igual es para decir a ustedes. Bueno, a mí me va a subir y me va a bajar. Si esa hueá la tengo clara. Bueno, ahora voy a la cocina a conocer a la gente responsable por esta preparación de comida. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Tú quién eres? Soy chef. Soy chef. ¿Te llamás chef? No, me llamo Romina. Romina, ¿qué tal? Yo soy chef Maureli. Un gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Quién eres? Roberto, en la cocina. Encargado de la cocina. Encargado de la cocina, chef. Somos los dos chef. O sea, somos los dos chef. Somos los dos chef. ¿Quién está encargado? Hoy día él. Hoy día yo. Hoy día él. Se turnó por cargo. Exacto. ¿Quién hizo el pollo al coñac? Yo. ¿Y por qué te quedó tan seco y sin salsa? Porque el pollo a lo mejor estaba muy congelado. Estaba muy congelado el pollo. ¿Y normalmente no cocinamos pollo congelado? No. Ah, entonces fue una visión especial para mí hoy. La verdad que esto para hacer el plato estrella no tiene ninguna estrella. Decime una cosa. ¿Esta carne es mechada? Mechada. ¿No te parece un poquito dura para hacer carne mechada? No. ¿O de repente vos tenés mejor mandíbula que yo? La verdad que yo la encontré dura, el dueño la encontró dura. Ya. No tenía sabor, no tenía condimento, el sándwich no se podía comer. Y esta carne todavía la tengo entre los dientes. Cuando lo conocí la primera expresión fue odio. Sí, mucho odio. Más que nada por el tema de las críticas. Yo vine acá a ayudarlos. Me senté en la mesa y me han servido pura mierda. Pura mierda. Sin sabor. Vengo acá y me quieren discutir todavía. Esa es su apreciación. Bueno, yo soy cliente y acá no vienen las clientes. Si ustedes quieren conversar, vaya al todo. Si ustedes están tan bien acá y les va tan bien, ¿para qué carajo me llamaron? ¿Por qué me llamaron? Yo no lo llamé. ¿Quién me llamó a mí? Me llamó tu madre, la que puso las lucas. En el menú, en el primer lugar, vegetariano. Se escribe con B larga o B corta. B corta. Está con B larga. Empecemos por eso. Está con B corta. La tipografía es así. Tráeme el menú, por favor. Yo trato de no ser muy conflictiva. Decime una cosa. ¿Dónde está? Esto es una B corta o una B larga. Es una B corta. Me controlé harto para no gritarle o para decirle, oye, no, vos está ahí. Esto es una B corta. Es el arreglo de la B hacia arriba. Esto es una B corta. Esto es una B corta, yo. Parece B larga. Parece B larga, pero es una B corta. Esto no es una B corta. Bueno. Veo que está muy interesante lo que estoy hablando. Si querés me voy, ¿eh? ¿Ustedes quieren me ayudar? Pues si vas a atender el teléfono, quieren desayunar, yo me voy y chau, ¿eh? Bueno, vamos a ver la cocina. La cocina por lo menos está un poquito más limpia que el resto del salón, pero la verdad que no está limpia. Y esto acá atrae insectos. Ya. Acá hay un foco de bacterias. Decime que no. Capaz que estoy equivocado. ¿Sí? ¿Eso está correcto? Esto descongelamos en el microondas. Sí. También un procedimiento muy bueno. ¿Y acá? Acá está hermoso, ¿eh? ¿Cuál fue la última vez, chef, que descongelamos este congelador? Dame otra excusa, por favor. Mirá. ¿Esto está bien? ¿No? ¿Sabemos lo que está acá? ¿Algo tiene una fecha acá? ¿Eh? ¿Un camarón? ¡Guau! ¿Solamente acá guardan la comida? Sí. ¿Solamente acá? ¿No tienen ninguna otra bodega? Ah, sí, tenemos una bodega. Tenemos una bodega. ¿Dónde está esa bodega? Arriba. La quiero ver, por favor, llevamos. Cuando el chef dijo, vamos a ver la bodega, yo dije, nos va a ratar, cagamos. Yo sabía que estábamos en un error y los chiquillos, yo creo que también lo sabían. Arriba los vasos de mierda. Arriba, arriba. Guau. ¿Me puedes abrir esto, por favor? Quiero ver qué hay. Cuando Gustavo se metió a revisar los refrigeradores, me sentí así como pasado a llevar. Yo no voy a ir a revisar el refrigerador, a su casa, a su restaurante. ¿Y acá qué tenemos? Esta no va a ir a las cámaras. Esta es a las cámaras. ¿Acá qué más hay? Uh, acá está más lindo todavía. Acá tenemos más... Mirá. Decime, no, no, por favor. Dame una excusa. Dame una excusa. Dame una excusa por esto. ¿Esto está bien? Venga. No, sí, yo sé cómo está eso. Ah, ok. Pero lo dejamos, ¿no, verdad? No, comemos el almuerzo, desayuno y dejamos esto que te haces. Ya, ahí no... Ahí cagamos. ¿Está bien o está mal? ¿Está bien? No, está mal. No, está mal. Exacto. Y si empezamos por eso, los puedo ayudar. Porque antes de que yo los pueda ayudar a ustedes, se tienen que empezar a ayudar a ustedes mismos. ¿Ya? Gracias, vamos. ¿Me pueden llamar a los chefs, por favor, un minuto? Sí. Yo quiero saber por qué almacenan tanta comida ustedes. ¿Por qué tienen tanta comida? Por la carta. Por la carta. ¿Y es necesario tener una carta tan grande? No. ¿Abarcar tanto y no hacer nada bien es necesario? No. ¿Chef, es necesario eso? ¿Vos estás de acuerdo en tener una carta enorme y tener todo congelado? De hecho, la carta se achicó. Se achicó. ¿Se achicó la carta? La carta tenía mucha más grande. Era más grande. Entonces la carta antes era una enciclopedia. Acá abajo estaba tú más o menos viernes, ¿verdad? Y arriba, ¿por qué no se hace? Praticamos acá y arriba no. Esa responsabilidad mía, no de... Es responsabilidad tuya. ¿Tú tenés consumimiento de gastronomía? No. ¿De cómo se guardan las cosas? Pero yo a ellos les digo lo que hagan o no tienen que hacer. Ah, ok. Entonces ustedes siguen la palabra de ellas. Sí. Que no tienen experiencia ninguna en un restaurante. Acá ustedes son los que están a cargo de la cocina. Ustedes le deben decir a ellos porque ella no trabajó nunca en un restaurante y él estaba encargado de seguridad. O sea, acá lo que la llevan son ustedes. ¿Estamos claros, no? Sí. Yo me voy, voy a venir esta tarde. La tarea, la primera tarea que voy a dejar acá es para mañana que me limpien todo este salón. No quiero ver telas de araña, no quiero ver tierra. Esto es algo que es, es la araña del rincón. Porque acá lo único que hay son telas de araña. Así que para mañana me tienen todo esto limpio. ¿Estamos? ¿Claro? Chau. Dos dueños que no saben a dónde están parados. Y una acumulación de mugre que nunca había visto una cosa en mi vida. Esta noche voy a volver para ver si vienen las moscas o los clientes. Vamos a pedirle ayuda a los chiquillos porque me ayuden a limpiar. Mire, si en ese sentido igual tiene Galeta razón. Si la voy a estar mal acá, ¿cachai? Tendrán que limpiar más tarde. Pero antes llega la verdadera prueba de fuego para el rincón y sus dos inexpertos administradores. La hora de la cena. Se está llenando. Tenemos todas las mesas, menos una mesa llena. Como que dice vegetariano con velar. El personal de El Rincón no está acostumbrado a trabajar y la presencia del chef Maureli hoy sacará chispas. ¿Qué salió la primera comanda? Una macha por ocho, un tuto al coñac y un lomo rincón. ¿Y las machas no las tienen que ir a buscar? Arriba. Arriba. ¿No te complica que tengan que ir a buscar las machas arriba cada vez? Mucho. Se atrasa mucho uno con las cosas arriba. Por lo que hay en los mariscos que está todo arriba. Todo congelado. Ah, o que usamos en microondas. Sí, porque ese pollo está ya... Ya está medio cocido. Está medio cocido. Me toma el sabor. Ocupo lo que tengo. Sacar un producto congelado y descongelarlo en el microondas, porque no podemos hacerlo naturalmente por cosas de tiempo. Yo sé que está malo. ¿Qué pasa? ¿Tú sabes lo que está pasando acá? Sí. Tienen todo congelado arriba. Esto está congelado. Y cada plato que están preparando ellos tienen que descongelar para poder cocinar. ¿Te parece correcto? No, no es correcto. Se monan el doble y venden cosas sin sabor. ¿Por qué lo hacemos? Eh, el tema... ¿Para qué emplear a dos chefs y no escucharlos? ¿Me lo podés explicar? Error de nosotros. Llevamos esperando como 25 media hora solamente por la entrada. Igual encontramos que es como un poco excesivo el absurdo de tiempo. El servicio hoy día fue malo. Porque no demoramos mucho. Todos reclamaron. ¿Y de carnes quiero un filete? ¿Se consigue? Puede ser lomo. No me queda ningún filete. ¿Nada? ¿Ya? Sí. Oscar, ¿qué pasó? No queda filete. ¿Y eso por qué? Pues no me compraron. Bueno, voy a preguntar de chef. Chicos, ¿qué pasó? ¿Por qué no hay filete? Eh, el proveedor todavía no llega. ¿Y alguien se preocupó? ¿Alguien lo llamó? Sí, lo llamamos. ¿Y qué pasa? Que no, todavía no podía llegar. Se supone que tenía que haber llegado hoy día la una a la tarde. Entonces, ¿qué le decimos a los huepes? Venga mañana a comer filete. ¡Wow! Gustavo yo creo que debe haber estado acostumbrado a una cocina perfecta, a su modo. Y yo creo que le debe haber parecido muy mal nuestra forma de trabajar. ¿Cómo vamos con las machas? Grande. Lo que pasa es que él no conoce el funcionamiento de acá. ¿Y las machas, para cuándo las querían? Iba todo junto. No me dan ganas de tirarle la olla. Me dejaré partear. ¿Y las machas ya tendrían que estar limpias antes del servicio? Estamos en medio de servicio limpiando. Estos salmones se van a enfriar. Mientras hacemos las machas, hay que rehacer estos platos de vuelta. Me hicieron el pedido al revés. Me sacaron los salmones primero y las machas están ahí a la vuelta. ¿Y esa lechuga de dónde vino? De al lado. ¿De al lado? De la verdulería. ¿De la verdulería de tu mamá? Entonces, cuando utilizamos la lechuga, la vamos a buscar al lado. O sea, que la usamos como bodega mamá también. Qué bueno. ¿Cómo están? Y no trajeron la mantequilla con cebollas. No, ¿puedo degustar la mantequilla? Permiso, le voy a llevar a la cocina. Acá va a venir una mesa de atrás. Le sirvieron el pan con la mantequilla congelada, con hielo. ¿La puede pasar en el pan? En el pan caliente, sí. Vos tenés la respuesta de todo, ¿eh? Claro. Bueno, cométela vos, entonces. Toma, te la regalo. Cométela mantequilla congelada. Y decirle al cliente que no vengan más, porque no tenés interés en servirlos bien. Cuando César y Mary, los flojos administradores, ya han demostrado que no son capaces de sacar el servicio adelante. Lento. Se demoraron mucho. Se demoraron como 40 minutos en traer una zurriana. Y llamábamos luego al sol y nada. Pasaban, pasaban. Tuvimos mucha demora, pedí el filete tres cuartos y me lo trajeron a la inglesa. Llega su mamá al rescate. ¿Cómo han estado las cosas? Necesitan ayuda, ¿no? Ya necesito tomates, tomates no tengo ni uno. Allá en el negocio hay que traer una casa de ya tomate. ¿Cómo? Le fue a infaltar mercadería. Me da rabia. Mary trae los productos de su supermercado favorito donde todo es gratis. La tienda de su mamá. Ana María, ¿qué estás haciendo? ¿Y por qué estás esperando tomates? Ayudándoles a ellos. ¿Y por qué los tienen que ayudar? ¿Dónde está Mary? Dame una pregunta. ¿Por qué está tu madre acá en la cocina? Pero ¿por qué? Usted, ella está acá de las 7 de la mañana. Ustedes estaban desayunando a las 2 de la tarde. Y ella está acá picando tomates. ¿Te parece correcto? No. Puso todas las lucas para este lugar. ¿Y ustedes qué hacen? La llegada de Gustavo estuvo buenísima. A los chiquillos, Mary y César, les hace falta un buen remeso. Hola, ¿cómo están? ¿Cuánto haces que están esperando? Vale. ¿Qué trajeron algo? Primero una entrada que nos trajeron hace 40 minutos. En 40 minutos no nos traen. Luego pedimos ya las parrillas y ya va a 35 minutos. O sea que ya van más de una hora acá. Más de una hora nada más. Ok, damos un segundo. Chicos, ¿qué pasa con la mesa 16? Me dicen que hacen más de una hora que están esperando. ¿Dónde está la comanda de la mesa 16? ¿No hay comanda de la mesa 16? Ayer, una hora esperando para nada, Mary. Hacemos favor, ustedes son los administradores, andá a hablar con la mesa, dale la excusa a vos. Que no llevan. Andá la excusa. No llevan una hora. Se quejaron que están demorando. Entonces vos preferís, dale la excusa o que se vayan y no vengan nunca más. No llevan una hora. Bueno, andá a discutirlo con los clientes, entonces decirle que nos llevan una hora. No. No. Entonces no te interesan los clientes. Sí, sí me interesa, pero no cuando dicen que no. No, si no te interesa, está bien, no vayas a hablar con la mesa. ¿Querés que manda a tu madre a hablar con la mesa, entonces? No es necesario. Excelente, vamos re bien allá. Porque en el fondo, te voy a decir, usted estuvo perdiendo el tiempo aquí, 45 minutos, entonces me daba la lata y sentía que era la única que tenía que ir a la explicación. Me llama la atención que no tenés interés en tu restaurante hablar con tus clientes. No tengo interés, por eso me metí en la cocina. Gustavo en general me saca de quicio. Pero igual soy mecha corto, pero me enojo para adentro, ¿cachai? O sea, me da mucha radio internamente. Bueno, ya le explicaron por qué estaba de amor. ¿Y tú eres la dueña o no eres la dueña? Sí, pero por qué diría yo, si ya le explicaron. ¿Y no te interesa ir? O sea, que a vos no te parece que como dueña deberías dar una explicación a un cliente que no está contento en tu restaurante. Pero si ya le dieron la explicación, por qué diría yo. Porque son las dueñas. El garzón ya había hablado con la gente, entonces si ya se había hablado, ¿para qué vamos a seguir calentándonos la cabeza? Excelente, vamos re bien. Se ha demorado mucho. Ya nosotros recién nos trajeron el plato y con los que estamos ya están terminando la comida. Los clientes se van mal atendidos y los únicos que parecen pasarlo bien son los administradores Meri y su pololo César. Chao, cuídense. Chao, chao. ¿Qué opinará el chef Maureli sobre el desastroso servicio que acaba de presenciar? Después de uno de los peores servicios que he visto en mi vida, la verdad que me gustaría saber qué es lo que opina cada uno del desastre que fue el servicio de hoy. ¿Ustedes están preparados para tener restaurantes llenos de gente? No. Entonces, ¿cómo se hace la plata en un restaurante? Con el restaurante lleno de gente, vos. Lleno de gente, ¿no? Entonces, ya está claro que no tenemos lo básico. Por lo que he visto acá, no son capaces de administrar un carrito de completos. Te pedí que fueras a hablar con un cliente. No quisiste hablar con un cliente que estaba caliente porque demoró 40 minutos. Me dijiste, no, ¿para qué voy a ir si ya fue el garzón? Pero entonces, ¿para qué decidiste abrir un restaurante? Se pensaron que era re fácil abrir un restaurante. Se están dando cuenta de que no es fácil. La única que se da cuenta de lo que pasa acá es tu madre. Tu madre, con el negocio que tiene al lado, los banca. Puso toda la guita. Todavía la usan como supermercado. Ana María, ¿vos terminaste pelando tomates? ¿Para eso invertiste 70 millones de pesos para pelar tomates? ¿Vos te querés hacer cargo de este restaurante o no? Lo estoy haciendo. Lo estás haciendo. ¿Y te parece que lo estás haciendo bien? No del todo. No del todo. Yo creo que no lo están haciendo bien para nada. ¿Sabés lo que veo que administran ustedes? Basura y mugre. Yo les voy a decir una cosa. A mí me llamó tu madre para que los ayudara. Si yo vengo acá y veo este restaurante con esta mugre y esta desorganización, me voy. No los ayudo. Así que quédense conversando, decida lo que van a hacer. Si se lo van a tomar en serio y van a administrar, vuelvo. Si no, arreglense como puedan. Chao. Si Gustavo no quiere venir, que se vaya a otro lado, que cruce la cordillera y se devuelva. Aquí nosotros vemos como lo arreglamos. Después de un servicio desastroso, lo único que me quedó claro, que acá la mugre está tan bien administrada que no le deja ver la realidad. Acostumbrados a la buena vida y la poca vergüenza de Mary y César, todos han recibido muy mal el nivel de exigencia del chef. ¿Conseguirá Maureli reconducir la situación? Mucha apariencia acá. Necesitamos ayuda, pero así no ayudan nada. Gustavo nos viene a ayudar, entonces tienen que respetarlo, tomar sus opiniones en cuenta. Me molesté mucho acá. Yo creo que cortamos con Lozano esperando que él venga a decirnos qué es lo que está en nosotros. Que no lo deba mejorar y nosotros decirlo sí. Nosotros podemos hacer esto y esto. César finalmente cede al ultimátum de Gustavo y se pone a limpiar. Pero con tanto trabajo, Mary ha tenido hoy muy desatendidas las redes sociales y prefiere hacerse unas fotos para actualizar su perfil de Facebook. El chef Maureli ve muy difícil salvar el rincón si César y Mary no cambian su actitud. Así que se reúne con Ana María, quien está perdiendo mucho dinero, para ver cómo la puede ayudar. Bueno, Ana María, te llamé acá porque quería conversar. La verdad que encontré uno de los peores desastres que he visto en un restaurante. No llevan una hora. Se quejaron que están demorando. Esto se va a preferir. Dale la excusa o que se vayan y no vengan nunca más. No llevan una hora. No hay administración. La verdad que esto yo lo veo dificilísimo. Quiero entender qué significa esto para vos. ¿Qué significa esta inversión? Porque tenés acá 70 millones de pesos invertidos. Bueno, cuando hablamos de este proyecto, de este restaurante, yo lo que pensé a futuro como una pensión de pejes. Cuando yo no pueda trabajar, no pueda trabajar en mi negocio, que ellos me dieran una pensión. ¿Y tú ves una pensión acá? Por el momento no. Yo tampoco. Me da pena porque se me están yendo mis ahorros. Está muy difícil. Pero no es imposible. Nada es imposible. Pero está muy difícil. ¿Pero me va a ayudar? Sí, te voy a ayudar. Yo te prometí que te voy a ayudar. Te voy a ayudar. Porque quiero que tú tengas un futuro. Quiero que tus años de sacrificio valgan algo. Va a ser duro. Yo creo que deberíamos de llamar a tu hija y a su novio a ver si tenemos un compromiso de ellos. Después de lo que vi ayer, me doy cuenta que este lugar necesita mucha ayuda. ¿Cuántos meses hace que ustedes nos sacan un salario de este restaurante? Cinco. Cinco meses que no se pagan un salario. ¿Cuántos meses que viene bancando tu madre en negocio? Como cinco meses. Cinco meses, sí. Tu madre se ha sacrificado muchos años. Tu madre invirtió en este lugar, les compró este lugar. Pero necesito que ustedes lo tomen en serio. Ella me pidió que los vienan a ayudar. Y yo estoy acá para ayudarlos. Me afecta mucho ver a mi mamá como que lo pase mal por mi culpa. Me da la tal... De cierta forma, como defraudar a mi mamá con el tema del restaurante. Y defraudarme a mí, que era el proyecto que yo quería sacar adelante. Yo sé que mi mamá se ha forzado caleta por que yo esté bien. Y para mí es súper, de verdad, súper frustrante. Me defrauda a mí y a ella. Y a todos los que confiaban que yo pudiera sacar esto. Y la mano que nos tendió, que me tendió a mí, que me unió, es como que la estricta haciendo. ¿Ustedes le están poniendo a esto al 100%? ¿Y no te crees que ella se merece eso? No, no se merece eso. Y mucho más, ¿eh? César, este es el futuro de los dos. ¿Y de ella? Mi pensión. ¿No le parece que es el momento de despertar? ¿Tengo el compromiso de ustedes? ¿Sí? ¿Van a luchar para sacar este restaurante adelante? Y de alguna otra forma yo tengo que devolverle la, digamos, todo lo que ha entregado y ha depositado sobre mí. Bueno, entonces hoy le voy a enseñar un plato nuevo para que comencemos. Vamos a hacer un plato que va a ser típico de este lugar, del rincón. ¿Sí? Vamos a hacer unas albóndigas o albóndigones, que son un poquito más grandes. Estas albóndigas están, la carne está marinada con salsa de tomate, chef, un poquito de ajo, merken, sal, pimienta, morrón rojo, que se ven. Y está todo mezclado acá. Ahora, lo voy a hacer hoy en un sartén. Ahora, es bien importante, chef, que estas no estén congeladas. Le vamos a poner una base de un puré de arvejas. Es un demi-glace, es una salsa de carne, hecha con los huesos de carne. Le pusimos un poquito de vino tinto, entonces le va a dar el sabor a las albóndigas también. Tiene que ser bien simple la presentación. Bien, bien simple. Y chaval. Súper simple, chef, pero a la misma vez también se ve un poco elegante. Así que, ¿vamos a probarlo? Por favor. Bueno, ahora a probar. Con esto le vamos a dar un nuevo impulso al rincón y esperemos que esto sea nuestra nueva etapa. Ana María, ¿te gustó? Me encantó. ¿Sí? Sí, el sabor de lo que lleva adentro, muy rico. Una vez que lo probé yo dije, tiene un sabor increíble, si lo sabemos vender, va a ser el plato estrella del rincón. ¿Qué opinas tú? Muy saboroso. La mezcla de los tres sabores. Bueno, entonces ahora los dejo con la tarea, chicos, en la cocina de prepararme San Plaz y que estemos listos para servicio. Así no tenemos que descongelar nada. ¿Les parece? A pesar de las lágrimas derramadas hace un rato, ni Mary ni César hacen caso de la advertencia de el chef Maureli. Y no se preparan antes del servicio. Lo que ignoran aún son las consecuencias que esto tendrá. Esta mañana conversamos, ¿no es verdad? Ustedes me dieron su compromiso, que me van a escuchar y me van a dejar que los ayude. Entonces hoy lo que quiero, los chefs en la cocina, bien organizados. Miriam, yo quiero que vos te hagas cargo de administrar el lugar. ¿Sí? Vos vas a administrar, vas a hablar con los clientes. César y Oscar se van a encargar del servicio. ¿Ya? ¿Estamos listos? Sí, señor. Bueno, entonces me queda otra tarea más. Permiso. Bueno, cuando Gustavo dijo que faltaba algo por hacer, no sé, ir a poner un ingrediente nuevo. ¿Cómo es? ¿Y qué va a pedir ahora? ¿Qué? ¿Tara dónde? ¿Tara dónde? ¿Tara dónde? ¿Se ve mucho más grande? ¿Tara dónde? Y de repente verlo salir con los microondas, o sea, los microondas. Es como lo que más ocupamos nosotros en el restaurante, lo está sacando. Ustedes me dijeron que se iban a preparar, ¿verdad? Sí, ya. Vamos a preparar productos frescos. El microondas en esta casa no vive más. Adelante. Oye, ¿nos sacó los dos microondas? ¿Nosotros trabajamos con los dos microondas? ¿Y ahora qué va a decir? ¿No nos ha dado el corazón lo que tenemos? Al momento de que Gustavo sacó los microondas, quedé un poco en blanco porque no sabía qué respuesta era los tiquillos que me estaban exigiendo qué hacer. ¿Tenemos todo para vender? Sí, excepto lo que está congelando. No sabe vender hoy día. Ah, pero yo les dije ayer que se tenían que organizar, ¿no, verdad? Sí. Lo de los microondas fue como un despertar para los tiquillos, para darse cuenta que en realidad esta cocina necesita un cambio, necesita que nos escuchen en el fondo. Ustedes tienen un problema porque les saqué los microondas. Sí, y estamos cagados porque no tenemos menú para servir. ¿Qué tenemos para servir hoy? Albóndigas, papas fritas y ensaladas. ¿Te parece que es una buena administración? No. No, ok. Todavía no veo a nadie actual. Llegan los primeros clientes y a pesar de que no tienen comida para servir, Mary y César, la gran parejita de administradores, dejan que miren la carta sin avisarles que no hay productos. ¿Una chabriana medieval? ¿Ya? ¿Llegó la primera comanda? Ahí estamos. Chabriana medieval. Igual, dos albóndigas, un pastel de jaiba. ¿Y ahora qué hacen los chicos? No hay, pues hicimos que no había nada mal hecho. Entonces le vamos a hacer al cliente que no hay. Por favor, andá tú a dar explicaciones. No, cuando tuve que ir a pedirle disculpas al público, en realidad vergüenza. En general hablar con gente que no conozco, no me agrada. Hola, buenas. Disculpen, ¿ustedes pidieron pasteles de jaiba? Sí. No hay pastel de jaiba. Y tampoco hay chorrilla en a medieval. Gracias, disculpen. ¿Ya? ¿Ya? No tengo ceviche en este minuto. No tienes ceviche. Te sugiero la albóndiga. O la chorrillana medieval en ese caso. La tabla medieval. O sea, ¿qué es lo que no tienen, chef? En este momento, nada. Nada. No tenemos nada. O sea que no tenemos nada para cocinar y para servir porque está todo congelado. Los clientes esperan y esperan una comida que no llega. Mientras Mary devora unas cabritas y César recuerda sus tiempos como guardia cuando solo tenía que vigilar. 40 minutos se demoraron. Igual es harto. Estaba vacío cuando llegamos. Llevamos como una hora esperando y tenemos cosas que hacer. Entonces igual como que disponen de nuestro tiempo, le encuentro que es súper falta de respeto. Es triste que un restaurante sin dos microondas colapse. Chef, ¿no te parece que es triste que una cocina sin dos microondas colapse? Sí, chef. Es tristísimo, ¿no es verdad? Es horrible, chef. Chef, pero es que eso tampoco está en obligación de nosotros. Si es los materiales que nos están dando. Sí. Con los microondas fuera de esta cocina nos dimos cuenta que en realidad el 80% de los platos que sacamos son a base de productos congelados. Entonces no teníamos nada que ofrecer al cliente. Chef, ¿qué hacemos? Eh, cerrar, no hay más opciones. Romina, ¿estás de acuerdo? Sí. Vengan ustedes a dar la decisión acá. Administradora, por favor, vení. Sacamos estos platos y venimos a cerrar. Vení, sacamos esto y se cierra. No tenemos más para sacar. ¿Está bien? No, no está bien. Está bien. Para vos está bien. No está bien. Porque ahora tenés que explicarle al cliente que vas a cerrar el servicio. Bueno, no está bien. ¿No lo vas a hacer? Sí lo voy a hacer. En el momento que la cocina cerró el servicio, sin consultar a nosotros, me sentí bastado antes de pasar a llevar. Eh, ellos no tienen el poder. ¿Tenemos todas las cosas para sacar las comandas que están acá? Lo que está ahí. Pero no tenemos que explicarle a nadie más. Accionar. No tenemos que explicarle a nadie más. No, no tenemos que explicarle a nadie más. No, no tenemos que explicarle a nadie más. No, no tenemos que explicarle a nadie más. Pero tienen demora. ¿Tienen demora? No, basta. ¿Cómo que basta? Basta. Basta, porque no le podemos explicar a alguien que no está acá. Yo no le puedo explicar a ustedes cómo manejar un restaurante si ustedes tienen esa actitud. Bueno, ¿saben lo que es? Yo me voy y arréglense como puedan. Arréglense como puedan. Yo me la arreglo. Porque ustedes dan cuenta, no tienen nada. Arreglarse, arreglarse. No te estoy destruyendo. El chef Maureli se marcha sin saber si logrará salvar el rincón. ¿Conseguirán estos flojos administradores algo insólito en pesadilla y que el chef abandone por primera vez? Oye, pero ¿y ahora qué vamos a hacer? El chef se fue, no vamos a arreglar nada. Porque ¿cuál fue la idea de traer al chef al final si no tenemos ningún acuerdo de nada? Creo que la actitud de César fue petulante. Fue, en el fondo, rechazar una ayuda que podría salvar este restaurante. César, es que así es re complicado trabajar. Para mí es complicado porque un buen me grite. No, además. Si empiezan a reclamar ahora que llegó el chef, no vamos a sacar nada. César, pero estos reclamos no son de ahora, igual son de antes. Hasta ahí tenemos la caga en la cocina, estamos sacando los platos con juega. Cuando estoy allá con juega, no me has hecho ningún reclamo. Le reclamé de la escuela de América. Una vez que eché a Gustavo, Romina como que siguió pidiéndome cosas o qué íbamos a hacer. Entonces, mi reacción fue de puta. Si no te gusta, te va ahí. Yo no me reclamé algo que no me reclamaste. De aquí hace seis meses. Si no me reclamé de la escuela, también me voy a cortar la huella. Yo la corto después. Yo la corto después. No me da lata y uno puede trabajar así, ¿cachai? Me pega ser cocinera, ¿cachai? No estarle haciendo el trabajo a administración o a César. Yo creo que si las cosas no se arreglan, no estoy dispuesta a quedarme. Los clientes se marchan sin ser atendidos y sin almorzar, mientras Mary calma su ansiedad comiendo cabritas. Romina está a punto de tirar la esponja, pero sabe que sin el chef Maureli es imposible salvar el rincón y va en su búsqueda para convencerle de que vuelva. No sé, necesito hablar un poco. ¿Qué pasó? Nada, súper chato. Yo no sé, chef, si hay alguna posibilidad de hablar con César, hablar con Mary, tener una reunión. Buscarle un enfoque a esto que no va para ningún lado. Bueno, entonces, ¿qué querés que hagamos? Quiero que volvamos al restaurante y nos cuidemos esta última oportunidad. ¿Vamos a la corrida? César rechazó la ayuda del chef. ¿Qué sucederá ahora cuando se encuentren? ¿Lo echará de nuevo o cambiará de opinión? Chiquillo, chiquillo, pues ahí es que viene el chef con la Roma. Encuentro que entre el griterío, el drama, la mala onda, algo tenemos que sacar, hay que mejorar y no podemos estar a patar el chef si él viene a ayudarnos. Y lo que más necesitamos aquí es ayudar y pedir las disculpas por cómo lo traté, por haberlo echado prácticamente del local, habiendo aceptado las ayudas que usted nos está brindando. Está más tranquilo, así que pedir disculpas. Qué bueno que haya vuelto, Gustavo para que así nos pueda seguir ayudando. Y también pedir disculpas por la reacción a Robina que tuve. ¿Ya? Perfecto, mirá. Eh, ¿me pueden dejar solo? Y a veces duele que nos digan las cosas malas. Este viejito... Es como bien desgraciado. Pero puta que tiene razón. Tiene razón a la cosa. Es verdad, no podés trabajar con un microondas en la cocina. Hoy te pedí que te hicieras cargo, que administraran, ¿no verdad? Te costó ir a las mesas. En un momento te comiste una bolsa de cabritas. ¿Te parece que esos administraron que estaban? No. Si no aprovechan esta oportunidad, yo pongo un administrador o se vende restaurar. Yo dejo pensando lo que van a hacer y en el juego mañana. Chao. El juego aquí, ¿por qué? Yo no quiero volver a la superior. No me gustaría volver a... A lo mismo de antes. O volver a tener diez jefes encima. O uno en este caso, ¿no? No, ya no es lo mío. Ando con Cahuí. Y la mamá le dijo a los chiquillos que si no se ponían las pilas, iban a poner un administrador. Si llegara un administrador nuevo, no me gustaría. No dejé de trabajar para trabajar para alguien de nuevo. ¿Les ajudo? No. Ana María les ha dado un ultimátum y tiene que decidir si despedirá a su propia hija y su yerno como administradores. ¿Qué hará finalmente? César y Mary, la floja pareja de administradores, llegan a la vega para lo que ellos creen que será un plácido día de compras. Pero ignoran que el chef Maureli les tiene preparada una sorpresa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Pucha, qué lata que los hice levantarse tanto de entrada, ¿no? Tuvieron que madrugar hoy. Vamos, vamos, hay que participar. Bueno, ahora acá estamos en la vega central. Tengo mucho para mostrarles. Mirá qué vida que tenés acá. Esto es sabor, esto es mercadería, esto es la raíz y la base principal de una buena comida y la tenés toda acá. ¿Cómo te va, Manuel? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Te presento a César. Hola. Hola, hola, Manuel. Miranda. Hola, mi niña. ¿Cómo estás? Muy bien. Pero, chicos, no los traje para que conociera un proveedor nuevo. Los traje para que trabajaran. Bueno, te lo dejo en tus manos, ¿eh? Va con Claudio. Gracias. Por favor. Gracias. Mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures, ya me cansé de ser tu fuente de dinero. Voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Fue bien pesadita la experiencia. Yo no pensé que se trabajaba tanto acá. No te puedo ayudar. Es que es demasiado pesado. Después de descargar, toca vender. Y hasta para eso, Mary tiene excusas. Tapallito italiano. Rico, casera, fresquito. Ya vos tenés que gritar. ¿Cómo se grita? ¿Cómo se grita? Yo te lo escuché ahí. Estaba ahí en italiano, seis por Lucas. ¿Cómo va, César? Acá le traigo al personaje máximo de la Vega Central, a don Arturo. Gracias. Él es el director de todo. ¿En qué trabajan ustedes? Tenemos un restaurante que lo compramos en marzo. ¿Ya? O sea, no lo compramos. Apoyarnos con el capital. ¿Quién? La mamá de Mary. Mi sueño. ¿Y ahí le devolvieron ya algo? No, por eso llevamos ahí. Yo partí de cero aquí, recogí hoja de apio. O sea, tu suegra, que es tu mamá adoptiva, te compra un restaurante para que ustedes tiren para arriba. Y la cara que me está imponiendo es como, puta, que estoy cagado. Te puso ya el restaurante, o sea, de partida ya te vi saldo a favor. Claro. Me hace pensar mucho lo que dijo don Arturo por el tema del esfuerzo, la superación personal. Y me hace como cuestionarme mucho mi actitud y mi esfuerzo en el restaurante. O sea, convéncete tú primero, o sea, sacúdete. No está mal, ¿verdad? Y voy a echar en un tarrito mis cafés y me la voy a poner y le voy a picar en la alfala de lechuga. Y voy a poner pachorra de restaurante. Pero si me decís, no sabes, tenemos un restaurante que lo compramos en marzo. Puta, soy más fome que andar para chapa. El único que a uno lo puede proteger es el taita, la mama, y de ahí échale para acá. Si te dicen un consejo es porque te aman. El día que no te digan nada es porque no piensas nada de ti. Y Dios quiere que te haya supermigo. Muchas gracias. Bendice. Gracias. Ya, güey. Está muy bien. Ya, chavito. Chao, chiquillo. Chao. O sea, su palabra en el fondo es como un golpe también para nosotros que nos dieron el restaurante. Así como ya pudiéramos tener un restaurante y él que partió recogiendo apio, llegó a algo tan importante. Entonces, fue motivador. ¿Aprendieron algo? Sí. Lo que me enseñó hoy día el chef es a demostrarme que puedo hacer de todo. No solamente estar parado y dando indicaciones y lograr hacer todo lo que me proponga. Así que, Manuel, me lo voy a llevar. Ok, vamos. Vamos. Un día de trabajo duro ha hecho reflexionar a Meri y César. ¿Conseguirán convencer a Ana María de que no venda El Rincón ni contrate a un administrador? Bueno, te quiero contar que hoy hicieron algo diferente. Los llevé a la Vega los dos en la mañana tempranito. Los estuve trabajando en un kiosco. Yo creo que hoy ustedes entendieron algo, ¿no? Sí. De mi parte, entendí el esfuerzo que usted ha hecho. A nosotros nos llegó un negocio al bolsillo y sin prácticamente ningún esfuerzo. Entonces, estamos muy en deuda con usted. Demasiado. Las cosas no se regalan. A nadie le regalan las cosas. Todos trabajan y... Y tú también lo hiciste, ¿cachá? Entonces, yo, tú me lo regalaste y sin hacer nada, o sea... Agradecerte la oportunidad y pedir disculpas por no haberla aprovechado de la forma adecuada. Me siento muy orgullosa de ser su hija. A veces me gustaría tener un poquito más de ella. Un poquito más de esfuerzo y de ganas. Me da mucha pena, muchas veces que huyó Lameri. ¿Por qué no entiende? ¿Por qué César no entiende tan bien? Porque tú eres el compañero de ella. Se suponía que tú la ibas a apoyar mucho a Lameri. Y no ha sido así tampoco. No fue así. Espero que con esto, con esta ayuda, con esto, saquemos la apertura en adelante. Que eso es lo que ellos quieren. ¿Qué le queremos nosotros también? Señorita, que ya no nos vamos a... Que le vamos a poner el hombre. Y yo me voy a encargar de eso y voy a acompañarme a ver en esto. Es usted. Gracias. Así que, ¿vamos para adelante? Yo espero que trabajen, que hayan despertado, que no se queden ahí, que luchen. Creo que Gustavo nos enseñó que a veces uno se obnibula con los problemas y no puede ver la solución que en el fondo está ahí, está en uno, no en los demás. César. Me abrió los ojos, o sea, me demostró todo lo que puedo llegar a hacer. Muchas gracias. No, de nada. Vamos para adelante. A los inexpertos administradores aún les queda mucho por demostrar. Y Ana María tendrá que tomar la decisión final de si vende o contrata a un administrador para El Rincón. El Rincón tenía una decoración medieval y años de polvo acumulado desde la época del rey Arturo. Pero no tenía ni cartel. El chef Maureli cree que para que sus administradores despierten por fin, falta que El Rincón brille por dentro y por fuera. Acá llegamos. Un nuevo cartel. Un nuevo nombre. El Rincón de la Carne. El Rincón de la Carne. Tiene cartel de los dos lados, iluminado, se limpió todo, o sea, que tiene otro... ¿Qué le parece? La más vida, ¿no es verdad? Sí. Vamos, vamos a ver. Bueno, el nuevo Rincón de la Carne. ¡Oh, qué hermoso! Del nuevo Rincón me gustó todo, se muestran muy bien. Bueno, ya acabó. Mira. ¡Oh, qué bonito la acabó! ¡Qué lindo! Cuando está el restaurante, yo dije, uff, me cambiaron el restaurante, no estoy en El Rincón. En el primer lugar, está más iluminado. Tenemos la barra nueva, limpia, blanca, hemos pintado. Igual tenemos el look medieval, nos lo quitamos. Tiene color, o sea, más entretenido. Sí. Está muy lindo. ¿Te gusta? Sí. Ahora van a tener menos que limpiar. Si afuera está bonito, dentro fue espectacular. Es un cambio radical en el tema de luminosidad, de espacio, de vida. Muy lindo. No, y está limpio, o sea, uno entra y hay espacio. No es todo. ¿Cómo es todo? ¿No? ¿Quieren ver la carta nueva? ¡Sí! Vamos. Bueno, la idea era que esto tuviera un toque más de restaurante. Ahora es El Rincón de la Carne. Sí, entonces tenemos todos los tipos de carne. Desapareció la idea de trabajar con microondas y se cocina fresco. ¿Ya? El primer plato es un crudo de res, los trutos cerveceros. La verdad, la empanamos, la freímos y es una salsa de cerveza. Bueno, después tenemos los fondos. Solomillo de cerdo y están vueltos más a filo. Adentro van a tener la carne, la verdad, jugosa. Tiene crocante, le cambia la textura. Bueno, tenemos las albóndigas. Y finalmente tenemos la pechuga rellena con aspárragos y chorizo. ¿Ya? Yendo a los postres, tenemos el creme brûlée de zapallo camote, un clásico. Yo creo que ustedes tienen ganas de comer y probarnos, ¿verdad? Sí. Así que, por favor, vamos adelante. Ver estos nuevos platos fue un choque. Son platos que nunca en mi vida había visto, probados. Nuevos sabores, vamos a tirar para arriba con estos platos. Un nuevo plus. Gracias. Oye, está terrible. Bueno. Este es de camote, ¿no? Este es lo que es. Yo creo que de ahora en adelante en el rincón va a haber un giro importante de público. Vamos a ser un restaurante. No vamos a ser una casa que vende papas fritas. Mary, ¿eso qué es lo que hay? Está muy rico. Pero por hecho. Para Mary y César, los platos van a ser un nuevo mundo. Creo que es un buen comienzo para esta familia. No importa que ir rematando. Yo quiero probar el pie con limón. Sí, rematando todos los chivos. Está bueno. Está bueno. Qué rico esto. Pero este es mi menú. Parece que a Mary le han encantado los platos de la nueva carta. Pero su futuro y el de César aún se está por decidir. Seguirá dejando a Ana María, el rincón en manos de su hija y su yerno. Oye, está súper rica la salsa. Está un poquito picantita. César y Mary están nerviosos porque aún no saben cuál será la decisión definitiva de Ana María sobre el futuro de El Rincón. ¿Mantendrán su posición como administradores? ¿Qué creíste va a decir mi mamá? ¿Para qué quiere seguir con él? ¿Tú creíste mi mamá? ¿Quiere vender el restaurante? Llegó el día decisivo para El Rincón de la Carne. Hoy Mary y César se tienen que lucir como administrador. El servicio tiene que salir perfecto y la cocina también. Vamos adentro a ver cómo se están organizando para esta noche. Bueno chicos, llegó el día decisivo para El Rincón de la Carne, ¿no es verdad? Sí, estamos listos, tienen bonitos uniformes, me gusta cómo se ven, se ven como los cocineros del rey. Así que hoy Mary y César tenemos un comienzo nuevo para El Rincón de la Carne, pero hay mucho en juego acá. ¿Cierto Ana María? Cierto. Yo a los chicos, al César y a Mary, le había dicho que si esto no se arreglaba, yo iba a poner un administrador o iba a vender el negocio. Así que esperemos de aquí qué resultados van a dar, o si no se va a vender o poner un administrador. Y ustedes quedarían como un empleado. En el caso hipotético que tengamos que vender, mi suegra ya no creo que vuelva a confiar en mí, ya no estaría la relación tan buena como está ahora. Hoy ustedes tienen que estar concentrados 100% y sacar esto adelante. ¿Va a salir? Comisión. Perfecto. Romina, como Roberto no estaba ayer, quiero que tú te hagas cargo hoy de la cocina porque no tuvo el tiempo de aprender la carta nueva. Tiene que salir todo perfecto, chicos. Olvidémonos de los microondas, olvidémonos de la carne y la comida congelada. Así que ¿estamos listos? Sí, estamos listos. Bueno, vamos a trabajar, ¿eh? Vamos. Vamos. Hoy nuestra pareja de inexpertos administradores y su equipo se juegan su futuro. Conseguirán sacar el servicio adelante y demostrar a Ana María que pueden hacerse cargo del rincón. Mere, cualquier cosita, tú me tenés que avisar. Si es que falta algo, están encontrando que el servicio está mal, avísale a mí y yo le digo a los chiquillos. Comienza la reinauguración y llegan los primeros clientes. Y entre ellos está Ana María, que hoy evaluará si el local cambiará de manos o no. Pero hoy además el chef Maureli ha traído unos invitados especiales claves para el futuro de El Rincón. Por aquí vengan. Adelante, tome una siente. Gracias. Estas tres personas las invité yo. La última vez le dieron muy mala calificación y comentarios en Somato, que es una red social de comentarios y búsqueda de restaurantes muy importantes. Así que hoy los tienen que dar vuelta. Perfecto. Sí, así que se hacen cargo de esa mesa, por favor. La mesa de 15. Va a salir la mesa de 15 y por favor, con todo el empeño, porque hay que enamorarla. Tiene que salir perfecto a esa mesa. Mary, necesito mantequilla. Nada, quise salir muy piola, ir a buscar las cosas que necesitaba, pues se las había pedido a Mary y no me las había traído. Necesito mantequilla. Gracias. Y nada, pues, me pillé al chef de frente. Espera, 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 ¿qué pasó? Mantequillas, que no tengo acá. Ah, porque no tengo, porque tengo pocas. Tienes pocas. ¿Y pediste? Sí. Y no te trajeron. No. ¿A quién se la pediste? A la Mary. A la Mary. No, pero... Mary, Mary, ¿por qué seguimos yendo al minimal de tu madre a buscar mantequilla? No, no se va más al lado. Ya. Entonces, hacemos favor, le vas a buscar la mantequilla arriba. Esto se lo volvés a la madre de ella. Ya, necesito ahora... Ana María no es más la persona que abastece este local. Ya empezamos mal. Ya empezamos mal. ¿Ya te pidieron levantar esta mesa? No, no me han pedido nada, chef. Entonces, no la hagan, por favor, porque esto se está enfriando. Está la mesa 15. Es la mesa que lo hizo mierda la otra vez. No la podemos sacar ahora. Eso lo tienen que tener caliente. Cuando piden la comanda, sacamos la mesa. Miren, por favor. Por favor, te pido que me pongas orden acá. Administrame esto. Digo. Cuando sale esto, cuando sale esto, cuando ellos quieren los platos de fondo, los tienen que venir a pedir. Tienen que decir, levanto la mesa 15, platos de fondo. Ellos me dicen que no lo hacen. Están preparando la comida antes. Tenés esa mesa 15 que es importante y le vamos a servir la comida fría. ¿Te parece? No. Bueno, entonces organizalo. Les dije que era una mesa importante. La única mesa que les pedí, por favor, que se hicieran cargo, la cagaron. Vayan a darle a las aplicaciones. Ustedes dos son los dueños. Vayan a la mesa a dar explicaciones. ¿No le querés dar explicaciones? ¿Querés que te hagan mierda de vuelta? Entonces andá, por favor, y decíles que te pedí excusa. Se confundió la cocina. Es una carta nueva. Por favor, disfruten la comida. Permiso. Primero entonces le quería dar disculpas. Hubo una descoordinación ahí en la cocina. Sí, no te preocupes. ¿Ya? Perfecto. No te preocupes. Gracias. Así te tenés que hacer cargo. Así me gusta. Mary ya se atreve a hablar con los clientes. Por fin toma las riendas del rincón. Y las cosas empiezan a funcionar. ¿Cajetría es suyo? Sí. Permiso. Seguía vengo con los tres fondos. Claro. ¿Qué pasa? Hay que acomodar a la gente que está de pie ensalando. ¿Puedo ir a ver eso? Claro. Venga. ¿Se puede ayudar, Miguel, no? Sí, tráeme dos sillitas, por favor. Gracias también a la ayuda de una Romina que recuperó la motivación. Necesito que me vayan avisando los segundos platos, por favor, los fondos. Era algo nuevo para mí ser la capitana de este barco y creo que lo hice bien. Me sentí poderosa, sentí que podía con este desafío. Bueno, ya Román pidió la 28. ¿Están pidiendo los fondos? Vamos que vamos bien, así me gusta, ¿eh? Los dos solomillos, la pezuda rellena. Me gusta que se comuniquen, me gusta que se hablen, me gusta que trabajen como una cocina profesional, ¿eh? El solomillo. La recepción del público, nada que ver con lo que era antes, qué bonita la nueva carta, qué rico los platos, era como todo bueno, era como puro aplauso, entonces como que... Escucha, ojalá todos los días fueran así. Sí, la comida en ruedas está buena. Oye, coño, que eso ya estaba anteriormente, pero igual me gustó la presentación que tenía, era bien, era preciso lo que se necesitaba, sí. La recepción de excelente, la presentación bien y el producto está muy bueno. Les quería traer a la persona, Romina, que se encargó de la comida hoy. Me sigue. Por favor, adelante. Dígame. A ver, mira, yo probé las capilleras. Creo que de los tres platos que elegimos, creo que es el más rico. Bueno, yo pedí la pechuga, igual me pareció súper rica, pero encontré que le faltaba un poquito de sal. Yo en mi casa pedí el solomillo, me gustó harto, sí. Todo súper bien, felicitaciones. Gracias. 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 Me mandó a buscar el chef para hablar con la gente somato, la que nos dijo el otro día que estaba todo mal. Bacán todo, sí que nada, un perro ahí. Bacán. Estamos, dados. Estamos, dados para el éxito. Y esa no es la única mesa contenta. Una más, y todo el mundo diciendo Rincón de la Carne. También el resto de los clientes de El Rincón de la Carne se marchan satisfechos y bien atendidos. Rica la comida y la atención excelente. Sí, todo el cambio harto la forma, el cambio harto el estilo también de servir la comida. No, espectacular. ¿Será eso suficiente para Ana María o venderá el local? Bueno, chicos, antes de darles mi opinión del servicio de esta noche, creo que Ana María tiene una decisión que tomar. ¿Qué decidiste? La decisión de ella me tenía como con los pelos de punta y esperando a ver qué es lo que decía. Bueno, a César y a Mary esta semana lo he visto con muchos problemas. Pero hoy día me di cuenta de que anduvieron mucho mejor. Dieron un buen servicio. Vi que Mary y César se movieron mucho, que nunca lo había visto de esa manera. Y mi decisión es... No vender ni traer un administrador. Voy a pedir, pienso darle otra oportunidad a todos ustedes y espero que la aprovechen. Ahora que mi mamá se convenció de nuestro trabajo, hay que ponerle todas las ganas. O sea, tenemos que hacer que esto funcione porque ya tenemos la herramienta. No sé, ya no podemos dar más excusas. Romina, hoy te vi diferente en la cocina, te vi más segura. Mary, en ti hoy vi un cambio increíble. En realidad hoy te vi como la dueña del restaurante. César, te vi como una persona que en realidad estaba orgullosa de lo que estaba haciendo. Y esa es la fórmula para que ustedes salgan adelante. Ustedes dos tienen que ser esas dos personas que yo vi hoy todos los días. Bueno, ¿me voy? ¿Me voy contento? Gracias. ¿Sí? Muchas gracias. La experiencia de pesadillas en la cocina a la médica sí les va a servir mucho. Porque ya no va a ser tan mamona. Miri, chao. Me gustaría darles las gracias por todo lo que nos hizo subir esta semana. En realidad lo único que quería era ayudarnos. César. ¿Cómo te duele? Fue muy gratificante haber aprendido de alguien tan profesional como Gustavo. A ver, a ver, me he dado cuenta de las cosas que yo estaba fallando. Adiós. 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 Dime por cuál te vas para saber si voy contigo. Dime por cuál te vas. ¡Eh! ¡La meridia, la meridia!